Oh, we get, oh, we get... Señores, les presento al sucesor del Polo Sedan. Sí, no se llama más Polo, ahora se llama Virtus. Pero en rigor, hay que decir que se trata del Polo con cola. Cuando le dé un poco las dimensiones de este auto, se van a dar cuenta de que se trata precisamente del hermano con cola del Polo que ya tenemos en nuestro mercado y, como te vengo diciendo, el sucesor del Polo Sedan. Que ahora este auto viene desde Brasil, sí, es brasilero. Y como solemos hacer siempre acá en el programa, arrancamos hablando del fierro, pero no solamente del motor y la caja, sino de lo que hay abajo, que es la plataforma. Y se llama MQB porque es la plataforma modular que utiliza el grupo Volkswagen, donde lo que hacen es cortar y pegar y la van adaptando dependiendo del tipo de vehículo que quieran venderte. En este caso, esta MQB es la misma que la del Polo, pero alargada. Ahora vamos a tirar las medidas. Hablemos o pasemos a hablar del motor y la caja. Lo que tengo acá es un 1.600 centímetros cúbicos, que vos ya lo conocés, del Golf. Es un motor de 110 caballos con 155 Nm de torque, que obviamente es 16 válvulas. ¿Con qué caja viene entonces acoplado este motor dentro del Virtus? Con dos cajas, una manual de quinta, que también conoces del Golf, y una automática de seis marchas de tipo Tiptronic. Pero no es solamente automática, sino que también es secuencial, o abajo o arriba con padel shift, dependiendo de la versión que ya vamos a especificar. Lo que hay que decir es que esta caja automática Tiptronic va muy bien en ciudad, pero en ruta es una caja medio sonza. No es una caja para ir tirando cambios, sino que está seteada para andar apaciblemente en ciudad y en ruta de manera económica, digamos, sin gastar demasiado combustible y sin andar tirando cambios, porque como te dije, es una caja un poco lenta. No es una DSG, no es una caja de doble embrague. Hablamos un poco del diseño, porque lo que tenés acá es un auto técnicamente del segmento B. Sí, es el polo con baúl, llamado Virtus, pero lo que tenés son cuatro metros y medio de auto con dos metros sesenta y cinco de entre ejes y un metro setenta y cinco de ancho. ¿Cómo compara eso con el polo anterior? Y vamos a tener diez centímetros más de largo, diez centímetros más de entre ejes y cinco centímetros más de ancho. Pero con el polo también hay que compararlo, porque la plataforma, lo que hicieron con esta MQB, es extenderla con respecto al polo hatch, que ya conoces, es ocho centímetros y medio, y además le agregaron cuarenta y dos centímetros de baúl. Es un baúl que tiene más de quinientos veinte litros, es muy grande, no llega a ser tan grande como el Kronos, que es su competencia directa, pero es un baúl que le sobra por todos lados espacio. En términos generales, las proporciones hacen que este sedán, que es muy parecido en términos dimensionales a un Vento, hay ciertas medidas que son exactamente iguales, se parezca también a lo que es el grupo en general. Así que si yo le saco una foto a la cola de este auto, sobre todo en su tres cuartos trasero, lo que voy a encontrar, o lo que puedo llegar a ver e imaginar, es un Audi A3 sedán. Sí, el remate trasero de las luces es exactamente igual, es muy parecido y obviamente también se parece al del Vento. Así que lo que tiene el Virtus, o lo que pretende, es hacerle un guiño o mirar un poquito más hacia lo que son los segmentos más altos en la gama. Sí, la vista más linda del auto, el tres cuartos trasero, y no solamente me recuerda a la A3 sedán, como te decía hace un rato, sino también tiene algo del Passat CC, esa cola que se va cerrando hacia atrás y hacen que este sedán parezca más grande y mucho más dinámico que tal vez lo que realmente sea. Pero la parte de estilo ya la dejamos a un lado, vamos a pasar a hablar de este vehículo en términos dinámicos. Porque hay que decir que al tener una buena distancia entre ejes y un buen largo, este vehículo tiene una estabilidad direccional muy buena. Uno va muy sólido en la ruta y no es que el auto va flameando, siempre se lo siente muy muy sólido, a pesar de que acá atrás no tengo suspensión multiling, no tengo brazos independientes, sino que tengo el clásico eje con los amortiguadores que van a ir trabajando y haciendo su labor. Pero también hay que decir que para tener este sistema, que no es que sea arcaico, es el que se utiliza en cualquier vehículo urbano, funciona muy muy bien a altas velocidades. Así que esa es la primera virtud del Virtus. Es un auto que frena bien, dobla bien, no rola por demás y no cabecea por demás, no tiene vicios. Y eso es muy importante porque aquel que vaya a comprar este auto piensa en la familia y piensa en manejar de manera lo más seguro posible. Y hablando de seguridad, yo te diría que junto con la habitabilidad interior, es lo mejor que tiene este Virtus. Porque hay que decir que desde el ingreso de la gama, en la versión Trendline, ya viene con todo lo que viene también esta que es la versión tope de gama, que es el Highline, siempre en términos de seguridad. Ahora, ¿qué es eso? Para empezar tengo los anclajes Isofix de serie, para los chicos, para poner las sillitas, como se debe poner y no hay que llevar los chicos nunca adelante ni nunca sueltos atrás. Así que los anclajes los tengo. Por otro lado, más allá de la ABS, también tengo el control de estabilidad de serie, desde la versión Trendline, lo cual es otro motivo para festejar. Pero no solamente tengo eso, sino que también acá tengo los asistentes de pendiente. ¿Qué significa eso? Que no importa si el auto está mirando hacia abajo o hacia arriba, antes de arrancar me lo va a aguantar un poquito para que yo no choque ni al que tengo adelante ni al que tengo atrás. Así que esa es otra de las grandes virtudes que tiene este vehículo que tengo acá. Y como si eso no fuera poco, cuando hablamos de seguridad, en Europa se habla del Euro NCAP, acá se habla del Latin NCAP, que es la entidad que lo que hace es realizar los crash test y darle un puntaje a cada auto. Este auto es el que mejor puntea en su segmento. Tiene 5 estrellas, Latin NCAP. Así que, en resumen, si ellos le dieron 5 estrellas, es que el auto es súper seguro. Virtus Por Dentro es muy similar a lo que podés encontrar en el Polo, que ya probamos para vos. Así que presentártelo es ser un tanto reiterativo, pero hay que hacerlo porque por ahí no viste la nota nuestra del Polo. Lo que vas a encontrar acá es el clásico panel o torpedo del Polo, donde tenemos materiales bastante duritos y lo que va a enaltecer o a enriquecer un poco este torpedo es esta pieza central. Muy linda, con una buena terminación, todo muy alemán, ¿no? Todo muy matemático y bastante prolijo y, por supuesto, siguiendo la línea de la elegancia que encontramos afuera y que ya te describí. Lo que falta es charlar acerca de las versiones y los contenidos, ¿no? Nosotros tenemos acá tres versiones. La primera es la Trendline, la segunda es la Comfortline y al final te vas a encontrar con esta, que es la Highline. Entonces, para hacer un breve repaso, Trendline. ¿Lo ves de afuera? Llantas de 15, de acero, no tiene las llantas de 16 que sí arrancan el Comfortline. Lo que sí trae es de serie todo ese paquete que ya describimos de seguridad. Así que el primer pulgar para arriba tiene que ver con eso. La seguridad en el Virtus está totalmente democratizada. Desde el Trendline al Highline traen todo exactamente lo mismo. ¿Cómo se va a ir enriqueciendo la gama entonces? Entonces, cuando saltás al Comfortline te vas a encontrar con llantas de 16 y de aleación. Pero no solamente te vas a encontrar con eso, sino que también vas a tener los faros antiniebla delanteros con la función Cornering, que cuando vos dobles el volante para cualquiera de los dos lados se va a encender la luz correspondiente como para iluminarte precisamente el Corner. O sea, te va a iluminar en un cierto ángulo como para que veas un poco más la curva hacia donde vos te estás dirigiendo. No solamente te vas a encontrar con eso, sino también que incorpora el Paddle Shift, que son estas pequeñas levas que tengo detrás del volante y eso viene a partir del Comfortline, obviamente, para la versión automática. Y otra de las cosas que vas a ver incorporada es el sensor de estacionamiento trasero. Y finalmente, el Highline. ¿Cuál es el principal elemento? Toda esta pantalla gigante que vas a encontrar acá, que en realidad son dos, una de poco más de 10 pulgadas y una de 8 pulgadas que tengo acá. Pero como verás, apenas acerco la mano, lo viste en Polo y lo viste en T1, se me van a ofrecer los comandos. No hace falta que vaya apretando, fíjate. Entonces, lo que tienes que es muy rápida y es muy intuitiva y muy fácil. Bien, conclusiones de este Virtus. Para serte así concreto, habitabilidad interior, excelente. Baúl, excelente. Aerodinámica, excelente. Lo que sí hay que decir es que por ahí la caja automática que trae en las tres versiones, que es una buena noticia poder tener esta caja automática también en el ingreso de gama, en la versión Trendline, es un tanto lenta cuando uno la quiere usar acá en la autopista. Así que si tenés el Paddle Shift como para rebajar, la vas a poder disfrutar un poco más. En caso de no tenerlo, la cosa se pone un poquito más áspera. Es una caja más de ciudad que de ruta. Fuera de eso, en términos generales, este Virtus está muy, muy bueno.